bienvenidos a México, el marcha de manera rápida, te invito a que te suscribas al canal, por favor, activa la campanita de notificaciones, si quieres, si puedes, si tienes chance, y coméntanos también porque al final de cada video estamos dando lectura a lo más importante, a tu opinión. Amigas y amigos, quiero comentarles o externarles que así como lo vieron en el video, no es falso, acaban de privar, un juez acaba de privar de la libertad a la candidata del pan en Chihuahua. Esto, pues a muchos los dejará quizá un poco inquietos, que me digan, oye, es que yo la acabo de ver en un acto de campaña, o acabo de ver que publicó en el Twitter. Bueno, quiero empezar explicando por cuál libertad, los mexicanos que no tenemos ningún problema con la ley, los mexicanos que, pues, no recibimos cuatrocientos cincuenta mil pesos de el exgobernador prista de Chihuahua, Javier Duarte, que era el máximo mal de Chihuahua, que señalaban los propios panistas, que ahora apoyan una candidata que viene, pues, de la misma escuela que César Duarte. Bueno, los mexicanos normales tenemos distintas libertades, podemos votar porque nosotros queramos, podemos ser votados, podemos tener la libertad religiosa, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de tránsito, la libertad de tener un artefacto, tenemos distintas libertades para acabar pronto. Pero Maru Campos, la candidata, acaba de perder la libertad, acaba de perder la libertad de trasladarse a donde le pegue su gana, porque un juez le dijo, oye, tú te me vas a pelar, antes de que te me peles, me vas dejando tu pasaporte aquí para que no pueda salir del país, y me vas dejando también una garantía de quinientos mil pesos, porque parece que puedes, es muy probable que tú seas culpable, y eso te lo van a demostrar aquí en el juicio, y por eso, Maru Campos, pierdes tu derecho a la libertad de tránsito. ¿Qué tal amigas y amigos? Pues vamos a ver precisamente esta información que señala que Maru Campos efectivamente pierde la libertad de tránsito por estar en la nómina secreta del ex gobernador César Duarte, César Duarte, quien era un demonio, y que ahora, quizá, para los panistas, también tenga su propio infierno, y que algunos de estos ángeles del infierno, pues ya están volando muy cerca de el partido del color celeste. Juez retira pasaporte a candidata del pan a la gobernatura de Chihuahua. Un juez ordenó a la candidata del pan a la gobernatura de Chihuahua, Maru Eugenia Campos, Galván, Maru Campos, le ordenó dejar su pasaporte y quinientos mil pesos en garantía. La audiencia se conoció también que obispos y hasta un arzobispo de Chihuahua también estaba recibiendo dinero. A ver, esto no es nuevo. Nosotros ya lo habíamos venido denunciando, por supuesto, con información de las fuentes más confiables, que César Duarte tenía efectivamente una nómina secreta y que estaba la iglesia católica. Pues bueno, ¿por qué le daba dinero? Porque la iglesia católica, ahí como los ven, siguen dando millones de votos a los distintos gobiernos. Hoy buscan, por medio de Maru Campos, que los votos católicos también, también se vayan a la candidata del pan. Por eso es tan importante que los gobiernos entreguen recursos para que voten por sus propios partidos. Ahora bien, el caso de Maru Campos es un caso especial, porque ahora ella se viste de salvadora, se viste de salvadora y omite decir que ha recibido dinero por parte de César Duarte. Está a punto de ser vencida en un juicio. Ya le quitaron el pasaporte, ya le quitaron el ya le quitaron esta fianza de quinientos mil pesos y ahora lo único que le queda es la libertad política. Vamos a ver si también le dictan una sentencia de libertad corporal y ahora sí, amigas y amigos, agárrense que se viene lo bueno. Vamos a ver si el pan va a buscar otra candidata, si se la va a jugar al final con Maru Campos desde prisión o no sé qué vayan a hacer, porque realmente que un juez te pida una fianza tan elevada que te retire el pasaporte ya son palabras mayores. Quiere decir que esta denuncia que se había presentado en su contra en el dos mil dieciocho ya es una denuncia vieja, no se acaba de presentar ayer, pues que ahora vaya a dar resultados después de tres años que se hicieron las investigaciones. Tres años, a ver, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, tres años, no es por el tiempo electoral, no es por nada, de hecho, esa denuncia fue presentada por un candidato priista en aquel entonces, así que bueno, para que sepan, para que sepan el nivel, el nivel que trae el Partido de Acción Nacional, quien es compadre, el quien comparte nómina con algunos cardenales y obispos, nómina pública. En la audiencia de formulación y la imputación de vinculación a proceso, la candidata a la gobernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y otros dos exlegisladores, se conoció que los obispos y el arzobispo de Chihuahua, así como la priista Beatriz Paredes, entre otros, habían sido parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte Jaqués, hoy preso en Miami, Florida, y que amigas y amigos, probablemente, probablemente vaya a salir en libertad, si es que México no consigue retirar el amparo que él ganó, para que en cuanto lo liberaran, pegar fuga. Después de posponer la audiencia con amparos por ocho ocasiones, ocho ocasiones, imagínense ustedes, como que querían que esto se escuchara en la elección, porque realmente, ¿por qué posponerlo tanto si no tienes nada que perder? Vamos a la audiencia, ahora sí van a decir que el tema es político, pero bueno, esta mañana concluyó el juez Samuel Uriel Mendoza y prohibió salir de país y dejar una garantía de 500 mil pesos a Campos Galván, al excoordinador de la bancada priista, Rodrigo de la Rosa, y a María Avila Serna, exdiputada del Partido Verde Ecologista de México y dirigente de ese partido en la entidad. A todos les están dando por seguro, ¿eh? La la resolverá el juez Samuel Mendoza en la audiencia a este martes a las nueve horas a los tres acusados que entregaron sus pasaportes. La también alcaldesa con licencia acudirá acusada a recibir nueve millones de pesos para ella y para el coordinador de la bancada priista y secretario del ayuntamiento César Jauregui Moreno como parte de la nómina secreta. De la Rosa habría recibido dos millones y medio, Avila Serna tres millones. El dinero lo habían recibido a cambio de aprobar iniciativas de César Duarte en el congreso local, así como la cuenta pública de dos mil catorce. ¿Por qué decía yo que eran cuatrocientos mil pesos? Bueno, porque se los estaban dando en ese en ese monto. Era de cuatrocientos mil, cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta mil, cuatrocientos cincuenta mil, hasta llegar a los dos millones y medio de pesos. Y les digo, más adelante vamos a abundar un poco más en la denuncia que presentaron y no tanto en el juicio. Bueno, más adelante, pues ya llegamos casi al final del video, ¿verdad? Vamos a ir pues al final del video, más bien a la denuncia de una buena vez. Miren, ahí va el juez retiró pasaporte, la nómina secreta, a ver, ¿quién es Maru Campos? Ahí les va, aquí en una parte dice, ahí les va, que fue denunciada en dos mil catorce, en abril de, perdón, en abril de dos mil dieciocho, el entonces diputado federal César Alejandro Domínguez interpuso una demanda formal ante la fiscalía contra la funcionaria acusándola de recibir cuatrocientos cincuenta mil pesos de parte del exgobernador. Ahora se sabe que no fueron cuatrocientos cincuenta mil, sino que fue un término un poquito más elevado de dos millones y medio. Amigas y amigos, pues estamos llegando ya al final de este video. Les agradezco con de todo corazón haberse quedado hasta esta parte. Esto sin duda alguna da para más. Hoy se va a llevar a cabo la audiencia y vamos a ver, vamos a ver qué sucede al final de todo esto. Voy a darle lectura a algunos de los comentarios que me dejaron en el último video. Dice Gracia Durantes, mi presidente está trabajando el cien y tenemos buenos ingenieros, buenos alumnos, plantas industriales, así que los mexicanos vamos a sacar adelante a nuestro país junto con el presidente. Viva Andrés Manuel López Obrador, dice Gracia Durantes. Saludos, Gracia, Gracia Durantes. Javier Reyes dice, nosotros tenemos que estudiar todo y salir por nuestro propio desarrollo. Claro que sí, mi Javier, los mexicanos somos tan fregones que podemos con eso y más. Carlos Gellida dice, ya se ha difundido el interés del gobierno de nacionalizar el litio, que se apure a realizarlo o a modificar los términos legales relacionados con las concesiones mineras. De lo contrario nos lleva a la chinada. Y tienes mucha razón, mi estimado Carlos, que ya se apure el Congreso a sacar las distintas reformas del presidente. Pues amigas y amigos, ahora sí llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!